Eso veníamos hablando con el gremio de los colegadores, el latino hice para TAME a nosotros como dueño de caballo y patrocinador se nos va a incrementar en un 70% que más del valor de la inscripción. Aparte de eso, Arauca que va a perder entradas como para los vendedores ambulantes, para el evento que está ya enmarcado aquí en Arauca como tal. Eso sería una pérdida muy grande para el departamento ahorita sobre este deporte. Entonces yo pienso que deberían como revaluar el tema de la remolación que es la manga y darle como un trámite para ver si el evento aquí lo hace, ya que es el único evento que está a nivel nacional en el tema que es el colegio, aparte de las fiestas de Arauca. Entonces es uno de los mejores eventos que hay a nivel departamental y nacional, como es el latinoamericano de colegio, que ya que vienen por diferentes partes del mundo a participar. A mis sabiendas de lo que pasa, miré un panfleto de que sacaban el latino para TAME. Pues no comparto la idea porque el latino es un evento representativo de este municipio, de los pocos eventos buenos que quedan. Y tampoco sé cuál es la inconveniencia o el desacuerdo con la administración municipal de que no prestan la manga. Me gustaría saber por qué no la prestan. Y también el alcalde municipal, que es el ordenador de gasto y que apoya cultura y esparcimiento y recreación para las nuevas generaciones del deporte, tienen que tener en cuenta que en el Congreso de la República ya el colegio no está por una ordenanza del Congreso, sino ley del Congreso de la República y es deporte nacional y fuera de eso es patrimonio y cultura de los departamentos. Debería el alcalde tener específica una norma de que apoyen la fecha de ese evento que se viene haciendo cada año y en ese evento se beneficia muchísima gente de aquí de Arauca. Tras que la circunstancia es bien difícil acá, ese evento minimiza un poco de gasto a muchas personas que venden distintos comida, artesanía, cosas que se fabrican y se producen aquí en la región. Sería bueno que hablaran directamente con la administración para que tuvieran un apoyo y no se llevara ese evento de acá del departamento que es benéfico para el pueblo. Bueno pues creo que es una mala decisión porque sabemos que este gran evento se caracteriza por ser un evento internacional y que ya lleva mucho tiempo llevándose a cabo en la ciudad de Arauca, entonces creo que lo mejor es que se realice acá en el municipio de Arauca, ya que con esto trae turismo al municipio. Yo pienso que al margen de los intereses que tenga la administración municipal en este escenario yo creo que hay que entender que el tema del latinoamericano es algo que dinamiza mucho la economía del municipio capital y que de alguna manera trae turistas, es un evento que ya se ha vendido a nivel local, departamental, nacional e internacional, entonces sería lamentable que un evento de eso es tan importante para el sector digamos de la economía, de los ganaderos, de los coleadores y del pueblo en general porque todo el mundo de una u otra manera se beneficia con este evento, yo creo que sería muy lamentable y hay que llamar la atención de nuestros gobernantes políticos, especialmente de los locales del municipio de Arauca, que Arauca como capital no podemos seguirla desplazando a otros sitios del departamento, Arauca es la capital del departamento y por ende como capital debe tener los eventos más importantes que ocurran en todo este departamento. Pues la verdad me parece muy malo porque el latino nació en Arauca y creo que no debería mudarse para otro departamento, aunque él tendrá sus motivos pero a nosotros los coleadores nos afecta mucho, o sea son tres días de coleo, son unos gastos grandísimos y la verdad Tame, o sea yo sé que el latino sea para Tame no vuelve más para Arauca, va a ser igualito con lo que pasó con el mundial, el mundial nació en Arauca y mire llegó a Villavicencio y no lo sacaron más y yo sé que eso va a ser así y después uno de los colegios más importantes que era aquí en Arauca fiesta y latino, es uno de los colegios más interesantes de Arauca y lo más importante que es un colegio que genera mucho empleo para la gente de Arauca y para los ganaderos y para todo el mundo y cómo se van a llevar el latino, o sea es algo muy lógico, siempre me extraña que Don Yebrail sabiendo que siempre los coleadores de aquí de Arauca somos los que le sacamos la cara cuando él hace el latino, siempre los araucanos le botan aquí Arauca, Arauca le botan aquí ciento y pico de coleadores para llevárselo para allá, o sea no me parece, no me parece, una mala decisión, muy mala. Gracias.